Tú y yo, tramo de imágenes, tú y yo, una simple fórmula, tú y yo, caminan las hadas de aquí para allá, tú y yo, unido de pájaros, tú y yo, llegando en silencio, tú y yo, se forma una página, tú y yo, haciendo una fábula, tú y yo, jugamos a un verso sin comas, sin reglas, sin tiempos ni acentos, dejamos la noche crecer, comienzan los besos, a hacer un intento, la luna es más grande que ayer, seguido en mis manos, a cada momento, encuentro una flor, eres tú, me siento tan cerca, te siento tan dentro, te miro en un rayo de luz, tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila, tú y yo, una simple fórmula, tú y yo, la luz ha nacido ya, tú y yo, el sol viene entrando, deslizas tus pasos, y el día se queda, testigo de lo que pasó, después tu sonrisa, mirando el espejo, recuerdas tu primer amor, es una aventura, arrasar tu rodilla, estoy acercándome a ti, te entregas y olvidas, tirado en el suelo, un verso que hiciste de mí, tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila, tú y yo, el nido de un águila, tú y yo, el nido de un águila, es una aventura, arrasar tu rodilla, estoy acercándome a ti, te entregas y olvidas, tirado en el suelo, un verso que hiciste de mí, tú, y yo, el nido de un águila, tú y yo, el nido de un águila, Tú solamente el amor, solo tú 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 Tú solamente el amor, solo tú